El certificado del Universitario 5 Estrellas que han destacado con respecto a sus compañeros de promoción en su formación en las diferentes estrellas. Y para entregar los certificados de Universitario 5 Estrellas rogamos a don Jesús Pastor Ciurana, rector de la Universidad Miguel Hernández que suba a este escenario. Por la Escuela Politécnica Superior de Elche Juan Francisco Abril Ita Juan Luis Salenda Serrano Borja Cabrera Rocamora Sergio Cebollada López Francisco Cortés Sevilla José Luis Marín Burgos Pedro Mas Avellán Francisco Javier Miralles Moreno Carlos Molina Cabrera Pedro Luis Ramírez Ibernón José Antonio Rodríguez Ibañez y Adrián Rosa Navarro En la Escuela Politécnica Superior de Orihuela los premiados son Javier Acevedo Malagón Carlos Bautista Montoyo José Antonio Mateu Brotons y Francisco Javier Pagán Rico En la Facultad de Bellas Artes Sebastián Kevin Chisari Asunzao Francisco José Fernández Palacios Laia Llinart Serrano Verónica Gosalvez Grau Isabel Pérez Aranda Miriam Rincón Carrero Marta Sánchez Heras y Elena Torellinsli Perdón En la Facultad de Ciencias Experimentales Santiago Jesús Aza Magdaleno Laura Bernabéu López Rocío González Medina Francisco Javier Mira Avenza En la Facultad de Farmacia Victoria Bachiller Muñoz Lorena Carretero Rodríguez Raquel Chillerón Cuenca Blanca García Rabadán Peña Cristina García Serna Cortés Laura Gisbert Ferrandiz Pilar Hernández Pérez Sandra Lorente Rescalvo Marta Puerto Plasencia María Jesús Rodes Sánchez Javier Sánchez Asurmendi y Alice Charlotte Viney Continuamos ahora con la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela Fuensanta Ballester Sánchez José Javier Casanova Miralles Elisa Díez Mazo Fernando Jesús Hurtado Mira Luis Gonzalo Laca Muñoz Trinidad Manresa Puche Nazario Francisco Sola Cutillas y Greta García Cuevas En cuanto a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche Belén Antón Moyá María Llanos de la Rosa Cifuentes Laura Fernández Asensio Roberto Antonio Fuentes Murcia Verónica Gómez Carrasco Daniel González Mas Isabel María Grech González Marina Marcos Jorquera Jesús Martínez Martínez Continuamos con la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche Emilio José Martínez Salazar Víctor Mazarico Jurado Ana Mengual Frasés Miguel Antonio Molina Picazo Miguel Palazón Perales María Laura Paredes Pérez Juan Diego Rocamora Hernández Irene Román Gil Jessica Araceli Ruiz Martínez Isabela Elvira Ezebeika Rodríguez Santiago Vileya Huertas Continuamos con la Facultad de Medicina María Asunción Algarra García Melody Álvarez Garoña Vicente David de la Rosa Valero Laura Isabel del Junco Ferriol Irene Esplá González Liliana Elizabeth Garces Proaño Esther García Martínez Hugo García Navarro Sandra García Sánchez Araceli Hernández Navarro Continuamos con la Facultad de Medicina Vanessa Martinetti Javier Martínez Caballero Carlos Augusto Montenegro Moure Clara Isabel Navarro Hoyas Carmen Olaue Baño Cristina Ortibosa Silva Jesús Manuel Poveda Ferriols Inés Poveda Montoyo Julio Sesma Romero Marina Andrea Soto Sogor y Eva María Vera Jiménez Empezamos ahora con la Facultad de Ciencias Sociosanitarias Sandra Alonso Zornaza Vanessa Amad Bordonado Almudena Andreu Cerda Rosa Marina Asensio Vicente Iván Bustos Vallejo Elizabeth Cañas Pardo Eloy Carrasco Castelló Ainhoa Coloma Carmona Amparo Cobes Martínez Iván Fernández Martínez Adrián García Valverde y Fidel Garrigós Gisbert Seguimos con la Facultad de Ciencias Sociosanitarias Octavio Hernández Martínez Ulises Moisés Iniesta Sánchez Joel Lozano Casanova Jorge Luchoro Santiago Pedro Pablo Martínez Martínez María Mas Vidal Andrea Molina Blanco Quines Vida Moreno III Marcos Muñiz Rubio Bernardo Ordiñana y David Marcelo Peñaranda Morango Y también de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias Álvaro Pérez Corral Elena Pérez Montoyo Álvaro Pérez Pérez Josep Lluís Pérez Brines Javier Requena Santana Antonio Rocher Climent Miriam Rodríguez Menchón Yolanda Romero Herrerías Alfonso Segarra Ruiz Adrián Soler Quirant Victoria Soto Sanz Ignacio Vergel Vélez Porque en distinguirse está el secreto en hacer lo que no hace nadie esa es la cualidad que podría definir a nuestra invitada de hoy a Tamara Arroyo pero queremos que sea ella misma Tamara quien nos explique su experiencia personal en el mundo laboral que os lo explique a todos vosotros que estáis ahora mismo ahí en esas puertas del mundo laboral con todos vosotros y vosotras Tamara Arroyo Fenoll Necesito lo primero decir que me siento una absoluta privilegiada de estar hoy aquí en este acto de reconocimiento a vuestro esfuerzo y vuestra dedicación si tuvierais la certeza de que vais a tener éxito ¿a qué os dedicaríais? hoy me puedo dar cuenta de que soy quien soy y he llegado a donde he llegado por las diferentes decisiones que he tomado y porque también en su día decidí vivir mi vida y seguir con esa intuición de necesito seguir estudiando eso que me gusta yo creo firmemente en las preguntas poderosas preguntas que te transforman preguntas que solamente con lanzarlas llevan en la mochila ya la respuesta valorar si vosotros habéis decidido dónde queréis ir porque el camino va a ser diferente sería interesante que definierais en este momento ahora vuestro qué para ello seguramente vais a necesitar tiempo vais a necesitar trabajar en diferentes compañías posiblemente tendréis que seguir formándoos pero creo que realmente plantearse un qué aunque lleve tiempo y sea difícil es lo mejor que podéis hacer la tercera decisión que tomé fue conocer el número de la excelencia por mi experiencia puedo decir que en mis alumnos la diferencia entre los buenos y los excelentes son las horas por tanto mi consejo es el poder especializarnos el poder pasar de ser puntero en un sector porque eres distinto es por lo que yo apuesto ahora mismo por mi diferenciación y llegar a ser la mejor versión de vosotros muchísimas gracias y seguidamente invitamos a este atril a don Jesús Pastor Ciurana señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche por favor suba el general como siquiera bueno buenos días a todos el de hoy constituye un merecido reconocimiento al trabajo que habéis desarrollado durante los años que habéis estado como estudiantes en nuestra universidad y quiero destacar que habéis sido premiados no solo por vuestra formación académica sino por una trayectoria más amplia por una formación integral que desde la Universidad Miguel Hernández nos esforzamos en transmitir a nuestros estudiantes día a día mantener la interacción con vosotros es una garantía para que no perdamos de vista nuestros objetivos resaltando la importancia que para nosotros tiene acompañaros en vuestro nuevo recorrido vital el proyecto Alumni UMH tiene una meta ambiciosa lograr que continuéis estando orgullosos de pertenecer a la Universidad Miguel Hernández de Elche entre otras la pertenencia a Alumni UMH os permitirá participar en las actividades que oferta la UMH a cualquier otro colectivo de la propia comunidad como talleres y cursos de extensión universitaria actividades y uso de instalaciones deportivas así como cursos de idiomas además podréis ser cooperantes en los proyectos de la UMH y tendréis la oportunidad de colaborar con proyectos de medio ambiente también podréis acogeros a toda la red de descuentos ofertas y distintas ventajas comerciales de las que goza la comunidad universitaria os deseo a todos un futuro estimulante y gratificante producto de vuestra formación y de vuestro empeño y esfuerzo por labraros una vida digna y por intentar ser como ha dicho Tamara no solamente los mejores sino los más excelentes contamos con todos vosotros para seguir construyendo el presente y el futuro de nuestra universidad la mía y la vuestra la Universidad Miguel Hernández de Elche muchas gracias aplausos 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 Gracias.